...y por el que venga, en el que te dé el Señor, de tu presencia... ...de tu alma a mí, quiero que ilumines mi alma... ...de tu alma a ti, mi sacrificio provoque... ...y por el que venga, en el que venga, en el que venga, en el que venga, en el que venga... ...se está degenerando la familia, es una degeneración que está aconteciendo, ¿por qué? Porque le hemos dado, como decir, la mente abierta, la mente abierta... ...y qué consigue la mente abierta, hundirnos, con tales cosas, Dios tampoco las aprueba... ...y nadie va a venir a dañar el diseño de Dios, el diseño divino de nuestra familia... ...y de la pura humanidad... ...y de la pura humanidad... ...de la pura humanidad, la pura humanidad... ...que al occular, pues ahí imagínate... ...compañame, sacoination... Señor, bendecimos este acto y te damos las gracias. Declaramos el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Yo soy un presidente que ustedes jamás me verán con debilidades frente a la maldad y la perversidad. No soy un presidente débil, manipulable, flojo, sin energía. Soy un presidente decidido a refundar el valor de la familia, la familia venezolana. Yo sí creo y se lo digo a propios extraños.